Yo creo que en este momento todas las opciones tienen que estar sobre la mesa y que ninguno de los dos. Y ese es un llamado sobre todo al sector al que uno pertenece, digamos a lo que significó la candidatura del Mundo González y la propia María Corina que tiene un liderazgo bien ganado. Aquí no se puede uno cerrar a ninguna opción que abra camino a una solución al problema venezolano. Porque mira, por encima de este conflicto político álgido que se ha profundizado, que tiene todas estas características terribles que ha tenido después del 28 de julio, está el país verdadero, el país que se muere de hambre, el país que tiene 6 millones afuera, el país incluso con una expectativa grande de una nueva ola migratoria, si en definitiva... Entonces también uno tiene que atender, uno tiene que poner, como digo yo, utilizando un término médico, uno tiene que poner el estetocopio en el corazón de Venezuela para sentir los problemas de la gente y para tratar de ser intérprete de eso.